Creo que la Corte Constitucional ha ido en contra del mandato popular expresado en las urnas el 2 de octubre. Los colombianos rechazaron no solamente esos acuerdos, sino también la implementación de los mismos con unos mecanismos que sustituyen la Constitución. Da dolor de patria ver a la Corte Constitucional yendo en contra de ese mandato, permitiendo un mecanismo a través del cual en horno microondas se reforma la Constitución y la ley.